Los toques finales pues, o sea, ya están los documentos totalmente revisados, están en imprenta y obviamente pues estamos ya preparando nuestro discurso y pues en espera ya del día 23, pero antes tenemos el grito, hay que estar también preparando el evento del grito que es muy importante y pues varias actividades, hoy revisamos algunas cosas en el Caminete Legal y Ampliado donde estuvimos revisando todo el trabajo que tenemos, ya un primer avance en presupuesto que ya nos llegó, que viene muy restringido y que estamos ahorita pues en la mecánica de ver el Congreso de la Unión para hacer los señalamientos pertinentes. ¿En qué área seguridad? ¿Tiene un rubro más o menos estimado? Sí, hay un rubro ahorita preliminar, pero acuérdense que ese es el proyecto que manda el presidente, eso es analizado dentro del seno del Congreso de la Unión y entonces ya se determinan, se modifican, o sea, de cuán y parte de lo que queremos hacer pues es estar ahí, obviamente, como ya lo hemos estado haciendo desde hace varios meses no es que estemos esperando que llegue el proyecto del presidente para solicitar donde San Luis es deficitario. ¿De cuánto es el punto preliminar? Bueno, pues hay áreas, por ejemplo, en donde el nivel de incremento que nos dan es inferior a la inflación simplemente eso equivale a que nos den menos presupuesto y son renglones que ya venían deficitarios entonces ampliaremos el déficit que tiene San Luis, esa es parte de la fundamentación que vamos a llevar en estos días a México. ¿En qué áreas son precisamente en las que se detectan? Por ejemplo, las críticas que dan nosotros, salud, educación, seguridad... ¿Cuál es la cifra preliminar que tienen? La propuesta no traigo ahorita una preliminar porque dejan, por ejemplo, bolsas que son para todo el país y luego de acuerdo al criterio y a las fórmulas que tienen le asignan a cada estado entonces todavía no puedo hablarles de una cifra definitiva. ¿Qué hacer? ¡Gracias!